¿Por qué tratarle a las familias pobres paraguayas como si fueran mercadería dañada? ¿Por qué descartarlas y no recuperar su dignidad, devolverle la chispa de la espiritualidad, de la dignidad y decir, se puede? La buena noticia es que estamos trabajando a lo ancho y a lo largo de Paraguay en más de 250 comunidades a partir de 35 oficinas y la gente de Igatimí y la gente de Belén es igual que la gente de Aregua, que la gente de Pilar, que la gente de Caguazú. El Paraguay es un país que tiene gente de primer nivel, solamente que tenemos que confiar en ellos y no desarrollar programas sociales que ya lanzan la idea de que la gente no va a poder salir adelante. Aquí incluso el gobierno dice, cada vez tenemos más beneficiarios del programa Tecoporá. Yo me asombro, digo, pero no, tiene que ser al revés. El gobierno tiene que decir, tantas familias han progresado que cada vez menos familias necesitan del asistencialismo. Pero eso requiere una idea, un cambio de paradigma del gobierno de sentarse, de igual a igual, sentarse con las amas de casa de este país y decir, a ver señora, tenemos el Ministerio de Vivienda, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el SNPP, tenemos las juntas de sanamiento. Gracias.